Mi nombre es Miguel Beltano Santucho, mi abuela Nélida Navajas fue fundadora de Abuela de Plaza de Mayo. Yo estoy buscando a mi hermano, a mi hermana, nacida en cautiverio. Sigo la búsqueda de mi abuela que lamentablemente se fue sin haber podido encontrar a su nieto o nieta. Mi primer recuerdo en realidad es cuando me enteré de que estaba buscando un hermano o una hermana. Fue en el 85, yo tenía 10 años, era la primera vez que volví a la Argentina. Cuando las abuelas se juntaron a la reunión, yo me quedé buscando fotos de mi mamá en la pared y demás. Y encontré un librito, era el libro de los casos de abuelos, nosotros lo llamamos el libro rosa. Estaba buscando el caso de mi mamá y cuando la encontré decía, niño o niña nacido en cautiverio en 1977. Y a partir de ahí me cayó la ficha, encontré un testimonio de una chica que se llamaba Mercedes, que durante un traslado en el Vesubio, mi mamá estaba más del tercer mes, creo que estaba en el cuarto mes de embarazo más o menos, las dos tiradas en el piso, totalmente desnudas, vendadas, con la obligación, digamos, de estar callada. Dice, yo escuché una voz de la chica que estaba al lado mío, que me dijo, yo soy Cristina Navajas, soy militante del PRT y estoy embarazada. Y eso es lo que ella testimonió en el juicio. Arriesgarse a todas las, digamos, las consecuencias que podía tener si le agarraban y demás, para expresar ese mensaje, para que saliera para afuera, evidentemente. O sea, ella quería que se supiera que estaba ahí y que estaba embarazada. O sea, fue un pedido de búsquenme y búsquen a mi hijo. Un día ya, cuando cada vez le costaba más ir a la reunión de abuela, se daba cuenta, digamos, que ella estaba cansada. Me pasó, me pasó todo lo que ella había juntado, todos los sabioscorpos que había presentado. Y lo más importante de todo, me dio la carta que había escrito mi mamá unos días antes de ser secuestrada. Estaba escribiendo a mi papá y le comentaba que estaba embarazada, ¿no? Había la idea, digamos, de que los desaparecidos estaban bien desaparecidos. De alguna manera me pasó todo lo que ella había cuidado y trabajado sobre la búsqueda. Y me dijo, bueno, ahora quiero que lo guardes vos y que lo sigas cuidando, ¿no? Ella logró, logró traspasarme todo lo que, todo el sentimiento con el que hizo las cosas, todo el amor que le puso a la búsqueda en su vida y realmente me hizo partícipe, ¿no? De eso, entonces yo siento que soy una continuidad de esa búsqueda porque simplemente sentimos la pertenencia y sabemos que estamos haciendo algo que es más grande que nosotros, por suerte. Nos está tocando reconstruir esos lazos sociales que los militares vinieron a romper, buscar a nuestros padres, a nuestros seres queridos, buscar a mi hermano, mi hermana. O sea, nos encontramos en un lugar en donde claramente estamos levantando lo que podemos del daño terrible que hizo el terrorismo de Estado, no solo a nuestra familia, sino a toda la sociedad. La búsqueda es una forma que yo encontré, digamos, de poder sentirme bien con lo que soy, con lo que me pasó vivir, aunque no siempre sea fácil de sobrellevar. Cada día que pasa sin saber qué pasó con mi hermana o mi hermano es un dolor, es una angustia, pero al mismo tiempo, cada día que puedo hacer algo para revertir esto es una satisfacción. Realmente lo que hicieron los abuelos fue cambiar la historia y lograr revertir una situación que era impensable. Cuando los militares secuestraban a los nietos, lo hacían porque no querían dejar ningún rastro y sabían, pensaban, estaban convencidos de que iban a ser rastreables, que no iba a haber forma de ubicarlos. Con esta simple fuerza del amor y del convencimiento hacia sus hijos, lograron que la ciencia avance, lograron cambiar las leyes, lograron generar todo un contexto en el cual se pudo encontrar lo que en teoría nunca debería haber podido. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir ese camino y encontrar hasta el último de lo que nos falta. Gracias por ver el video.